Hola, me llamo Xenia, soy cantante y bailarina y hoy estoy aquí para enseñaros una coreo muy energética, potente y que os digo yo que os va a dejar un poco sin aliento. Esta es Guerrilla de Itis. ¿Estáis ready para este gran reto? ¿Sí? ¡Vámonos! Entonces, esta canción la vamos a empezar en justo unos cuatro tiempos antes de que venga el estribillo. Entonces, mis piernas van a hacer piso con la izquierda, piso con la derecha, bajo y me deslizo hacia la derecha, dejando el peso sobre la derecha y dejando casi nada de peso en la izquierda para que esta se pueda deslizar. Entonces, ¿qué van a hacer mis manos? Van a hacer uno, dos, tres y cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, con los pies va a quedar de esta manera. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y cuatro. Entonces, esta es la parte más relajada. Ahora lleven en lo potente. Hemos acabado este. Mis manos van a abrir, cerrar, abrir, ponerse cerca de mi cuerpo y salir hacia arriba disparadas. Entonces, esto con las piernas lo que hacen va a ser abro, cierro, abro, subo, directo. Entonces, estamos aquí y todo junto quedaría. Cinco, seis, siete y... Abro, cierro, abro, subo. Y ahora, ya viene lo potente. Brazos. Se ponen puñitos, pican al lado de mi cadera. Después, sale derecha, sale izquierda. Y hacen como este movimiento para después apuntar. Que esto es súper rápido, pero en lento esto es lo que hacen los brazos. Después ya se ve como... Pero tenemos que tener mucha conciencia de lo que hacen todas nuestras extremidades. Entonces, estamos aquí arriba, brazos. Un y dos, tres. Abro y cierro. Pero esto es súper, súper rápido. Tan, tan. Y ahora, las piernas que hacen. Estamos aquí. Cinco, seis, siete y... Saco izquierda hacia delante. Ara, derecha. Abro, abro, cierro. Y ahora, continuamos. Cada miembro lo hace de manera diferente, más... Cada uno lo hace de su manera. Pero vamos a seguir aquí el que está en medio, que es Songwa. Entonces, estamos aquí. Y nuestras manos y brazos van a hacer como... Un dibujo... Es que es como una serpiente, ¿no? Es como este movimiento que primero se va hacia un lado y después coge la cara y se va hacia el otro. Pero este ha de ser muy fluido. Porque es... Es en el filo. Entonces... Y nuestras... Básicamente, nuestras piernas se quedan abajo y hacen como... Acompañan un poco el movimiento del... Del cuerpo. Pero no es que hagan algo pues... Iguasa no, sino que se dejan llevar por el cuerpo. Entonces, de aquí. Sacamos los brazos. Los llevamos. Y aquí desde piernas no haces nada. Porque ahora sí que... Ahora en los siguientes sí que... Sí que hacen algo. Pero aquí es tan rápido que no da tiempo de hacer casi nada. Entonces, filo... Cojo. Me lo llevo. Y ahora... Mis manos van a hacer... Abro. Con la mano... Bueno, el brazo derecho pasando por encima de mi cabeza. Y mis piernas van a... Hacer como... Un mini saltito hacia la izquierda. Entonces... Hemos cogido... Y... Mi saltito. Tum, tum. Y ahora... Ya queda casi nada para acabar esta parte. Y después ya la recuperamos desde el principio. Hemos hecho mi saltito. Y ahora... Abrimos... Nuestras manos... Mientras pisamos con la derecha hacia atrás. Van a ir una a nuestro cuello y la otra a la parte de detrás de nuestra cabeza. Y después cuando pisamos con la izquierda hacia atrás. Van a... Se van a poner así como en forma de garrita, ¿no? Me pongo... Así en forma de chin. Chin. Y nuestra cabeza va a mirarla hacia arriba. Entonces... Hemos... Chin. Piso. Piso. Y ahora... Vamos a hacerlo todo desde el principio porque sé que estamos un poco lost aquí. En esta corea, pero don't worry. Estoy aquí with you. Entonces, desde el principio. Lento. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y... Cua. Y... Y... Abro, cierro, abro, arriba y... Izquierda, derecha, abro, cierro, filo y... Cojo, abro y... Y... Un, dos, tres. ¿Vale? Este paso es el... Pojo guerrilla. This is how we shout. Cookie, keep it love. Que este... Este, ahora vamos a tomar el centro... Siempre estamos en el centro. Entonces, ahora vamos a hacer lo que hace San. Entonces, aquí... Y mis piernas hacen... Un, dos, tres... Tan. ¿Por qué en el tres, cuatro se quedan aquí? Ahora lo veremos. Mientras mis piernas hacen esto, mis brazos van a hacer... Se ponen a los lados, así como en forma de... De... ¡Wow! I've got the power. Y hacemos... Un, dos... En el tres la subimos. Y cuando pisamos... Vamos a hacer un cambré. Bueno, un super cambré con la espalda. Que va a durar el tres, cuatro en el cuatro. Subimos de repente. Entonces, eso quedaría... Un, dos, tres... Y cuatro. Ahora, si alguno o alguna no puede hacer el cambré porque le duele la espalda o por alguna otra cosa... Don't worry. Lo que hacemos es... Un, dos, tres, cuatro. Y ya está. Sencillo. Don't worry. Entonces, pero haciendo lo que hace San... Un, dos, tres, cuatro. Y ahora mis brazos hacen... Apunto izquierda, derecha. Cabeza y parte superior del pecho. Y cierro. Entonces, otra vez las manos. Izquierda, derecha. Cabeza. Cierro. Entonces, ¿qué hacen mis pies en este momento? Hemos acabado de hacer el cambré. Entonces, hacen... De talones de izquierda a derecha. Cierta. Bajo. Y junto los pies. Muy fácil. Pero ahora con las manos, eso quedaría de esta manera. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro. Vale, y ahora... Brazos. Hacia arriba, hacia abajo. En puñitos. Mientras, mi cadera hace... Izquierda, izquierda. Entonces... Esto venimos de... Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Y... Ahora. Hemos acabado aquí. ¿Qué hacen mis pies? Salto a la izquierda. Salto a la derecha. Y... Piso izquierda, derecha, izquierda. Entonces... En este momento, ¿qué hacen mis manos? Recordemos que están aquí, en esta diagonal, hacia... Bueno, hacia abajo. Entonces... Mientras piso con la izquierda, sale mi... Derecha. Y mi otra pierna está así como en modo running. Runner. Ahora, cuando piso con la derecha, suben las dos. Y se juntan así como arriba con un puñito y que lo envuelvo. Y ahora, al hacer derecha, izquierda... No, izquierda, derecha, izquierda. Mi cabeza va a dar un golpe hacia la izquierda y mis brazos van a bajar. Súper rápido. Entonces... Un... Dos... Y ahora... Tres y... Cuatro. En el cuatro, ponemos las manos hacia la izquierda. Entonces vamos a recopilar desde el cambré de San. Desde el cambré. Turn. Y... Un... Y... Dos... Y... Tres... Y... Cuatro... Y... Cinco... Seis... Y... Ahora, estamos aquí con la cabeza un poco hacia abajo para crear un mood más... Más de potencia, ¿no? Y ahora, golpeamos con la derecha hacia ese lado, mientras mi pierna izquierda también se va a esa dirección. Entonces, estamos aquí. Tenemos... Tan... Golpeo. Y ahora cuando bajo, hago izquierda, derecha... Derecha, derecha. Otra vez. He golpeado y... Izquierda, derecha, izquierda, ahí. Derecha, derecha. Ahora, ¿qué hacen mis manos? Hemos golpeado. Bajan. Y bueno, aquí lo que hace Juno es... Porque ahora Juno está en el centro. Hace como así de... Come, come, you know. Come, come. Y... Pero esto no dura mucho porque... Después de golpear, hacemos... Un, dos. Y ahora... Golpeamos... Horizontal... Y abanico... Con la derecha. Hacemos... Tan, pam. Y esto con... ¿Con qué es? Con el... Tun, tun. Entonces, hemos hecho el... Follow y... Tan, tan. Y mientras... Cuando hacemos el segundo, miramos la mano... Y ahora... Mi pierna derecha va a hacer patada hacia la izquierda y después hacemos doble patada con la izquierda hacia la derecha. Patada, patada. Entonces, en este momento, ¿qué hacen mis manos? Hemos hecho el abanico y entonces hacemos puño hacia abajo. Y ahora... Puño arriba y puño abajo, pero con la otra mano. Entonces, estamos aquí. Hacemos puños hacia abajo y puño. Puño. Y ahora... Ellos... Algunos hacen como... Se mueven un poco, pero otros se quedan en el sitio. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quedarnos en el sitio. Y vamos a abrir. Abrir. Mientras nuestras manos van a hacer... Tun, tun. Si... No hay nada... No hay algo que digas... Va, esto lo hacen así claramente. Porque cada uno, como digo, hace su como... Su como versión, ¿no? Pero... Vamos a hacer la versión un poco de Juno, que es... En la boca, abajo y abajo. Entonces, esto... Venimos de aquí, de mirar hacia ese lado y hacemos... Puño y puño, puño. Un y dos. Y ahora... Ya queda casi nada. Pero... Hacemos un poco recopilación... O termino. No voy a terminar, va. Que sé que lo estamos pillando muy bien. Y si no, no pasa nada que después lo vamos a reposar todo. Entonces, hemos hecho un y dos. Y ahora, muy fácil. Lo de antes que hemos hecho, de la parte de San, lo mismo. Pero ahora es la parte de Uyong. Y entonces, un, dos, tres, cuatro. Que aquí podéis hacer el cuatro. O podéis hacer un, dos, tres y... Y en el cuatro podéis tirar vuestra cara hacia la izquierda. Que es un poco así como... Más de... De chulería, you know. De having fun, cool. Que sabemos que es... Entonces... Desde aquí. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres. Pa. Y ahora... Piso con la izquierda. Y en las manos así. Como no, no, pero por debajo. Y tenemos izquierda, derecha. Y ahora, cuando junto, roll las manos hacia arriba. Bajo. Subo. Y... Pumba. Y ya está. Aquí está el acorio. ¡Hombre! ¡Hombre! Ya está. ¿Habéis visto? Ya lo tenemos. Lo tenemos. Ahora vamos a hacer todo lento, lento. El peso un poquito más rápido. Y después ya, con música, porque sé que lo vais a clavar. Entonces... Lento. Cinco... Recordamos que empezamos así. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y... Cuatro y... Abro, cierro, abro, arriba y... Izquierda, derecha, abro, cierro, cierro y... Cojo, paso y abro, cabeza, arriba y... Y parte de san. Un, dos, cambré, tres y... Cuatro y... Y ahora... Cinco y... Seis y... Siete y... Ocho y... Un, dos, tres y... Cuatro y... Cinco y... Seis y... Siete y... Ocho y... Parte de bullón. Un, dos, tres. Aparto y... Abro, 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 roll, abajo, arriba y ya está. Queda un poquito más rápido, ¿sí? Vámonos. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cua... Tintín y... Abro, cierro, abro, arriba y... Uno, dos, abro, cierro, filo y... Tumba. Abro y... Cha. Cabeza. Arriba y... Un, dos, tres, cuatro y... Cinco y... Seis y... Siete y... Ocho y... Un, dos, tres y... Cuatro y... Cinco y... Seis y... Siete y... Ocho y... Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y... Ocho. Pumba. ¿Qué? ¿Estáis ya ready para hacerlo con música? ¿Sí? Vámonos. Espero que os haya gustado este vídeo y si no os queréis perder contenido como este, no olvidéis de seguir a Un Como. Y si queréis saber un poco más sobre mí, mis canciones y mi contenido, no os olvidéis de seguirme tanto en YouTube, bueno, Xenia Official, o en Instagram, TikTok, arroba Xenia, barra baja, Shining, de Brillar. Bueno, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. ¡Muah!